Tengo que abrir la puerta. Preguntas que son parte del protocolo de vacunación. Hasta ahí, todo bien. Camila llegó a Espacio Riesco en Huechuraba para recibir la primera dosis correspondiente por calendario. La acompañaban su madre y su hermano. Este último registró en video la inoculación. Toda esta grabación se da en tono de broma familiar, porque me molesta mucho porque yo soy alaraca y todo. Entonces, para grabar. Explicación de la enfermera antes del pinchazo. El momento captado por el celular. Ya en la casa revisaron el registro. Denuncian que la joven no fue vacunada. Que no se ve que se moviera el embolio. Le pregunta a enfermeras, le pregunta a doctores y todos me dijeron, ¿sabes qué pregunta? Porque está claro que no fuiste vacunada. Su hermano compartió el video en redes sociales. Rápidamente se viralizó. Ya. Justo le hago suma cuando ponen la vacuna, nos percanamos todos de que la vacuna no fue administrada. Yo si es que no veo el video cuando llego acá a mi casa, yo no me doy cuenta que no me vacunaron. A través de un comunicado, la municipalidad de Huechuraba se refirió a lo ocurrido en el vacunatorio de Espacio Riesco, afirmando que el caso fue detectado por la profesional titular que acompaña a las alumnas en práctica y habría sido corregido de inmediato, agregando que se inició una auditoría, versión que reafirmó el Ministerio de Salud. Tenemos la información por parte de la Dirección de Salud de la Municipalidad que el evento ya fue solucionado, es decir, la persona fue vacunada correctamente, pero se encuentra la Seremia haciendo la investigación en relación a este hecho puntual. Sin embargo, Camila y su familia afirman que la estudiante aún no recibe la primera dosis de la vacuna. Yo no estoy vacunada, me quiero vacunar, pero yo aún no me han dado una solución así formal. Ese comunicado es una mentira, o sea, no, no ha ido. Espero poder ir mañana y llevarla a vacunar a ella al Espacio Riesco, donde le corresponde, y espero que lo hagan bien esta vez. Camila hace un llamado a que todos se vacunen, esperando que su caso no genere desconfianza. Se pueden cometer errores porque, a ver, somos todos humanos y este al parecer es el primero de 15 millones. El municipio se remitió a la declaración entregada y no quisieron profundizar en el caso. Camila espera este viernes por fin recibir su primera dosis. Aló Camila, sí, oye, qué bueno que tengas además también ese tono conciliatorio. Cuéntanos, ¿cuándo vas a ser de hecho vacunada también en el día de hoy? ¿Te han dado hora? Perdóname, no... ¿Sí que te han dado hora para vacunarte? No, no, nada. De hecho no me han llamado de... Ni del Minsal, ni de la Seremi. Solo tuve contacto con Espacio Riesco y con la enfermedad encargada de la vacunación de Huachuraba, pero recibí disculpas, pero no una solución ante el motivo de la vacuna. ¿Carla? En el comunicado, perdón, en el comunicado dice que tú te vacunaste. Sí, en el vacunado dice que me vacuné, pero eso, o sea, ese comunicado, por lo menos si hablan de mí, es falso. Yo no estoy vacunada y espero hoy poder vacunarme porque si no ya voy a pasar a ser rezagado. ¿Camila? ¿Dónde te quería decir? Sí, te quiero preguntar, ¿cómo fue? Tú ibas con tu familia, ¿cómo fue ese momento que te dijo la enfermera que te puso la vacuna, que te la habría puesto y que finalmente resultó no? Tu hermano estaba grabando, para que nos cuentes un poco de los detalles de cómo fue ese momento y ¿cuándo te diste cuenta entonces que nunca recibiste la vacuna? Todo empezó como una broma. Mi hermano venía molestándome, mi mamá también, grábala, grábala, y grabamos todo al final. Yo hice todo el procedimiento como se debía, me vacunaron, seguí los pasos, me quedé en el estacionamiento, después tuve que ir a hacer unos trámites y volví en la tarde a mi casa, que fue cuando le pedí a mi hermano que me mandara el video para verlo, y nos dimos cuenta que no apretaban la jeringa ahí recién. ¿Quién dio la voz de alerta? ¿Te diste cuenta tú, tu hermano? ¿Quién se dio cuenta? Sí, entre los dos, o sea, yo le dije, mira, pareciera que no apretaran. Y ahí se la mostré a mi hermano y dijo, ah, no, preguntémoslo a los papás. Y ahí mis papás se angustiaron y empezamos a llamar a gente que sabía, enfermeras, doctores, y todos me dijeron, pon ojo ahí porque no debería ser así. Claro. ¿Y cómo fue el trabajo que hizo la enfermera? ¿Cómo fue el hermano Ignacio? ¿Cómo fue, cómo se desarrolló ese momento? Sí, la tranquilidad que tuvo o no la enfermera en ese minuto, cuando manipuló la jeringa, lo que te dijo. ¿Tú lo notaste todo normal? Todo normal, porque además eran tres enfermeras, una que escribía el carnet, la otra que vacunaba y la otra la que supervisaba. Entonces uno confía, les conversa y nada fuera de lo normal. Yo no me di cuenta y si es que yo no nos damos cuenta como familia, tampoco sabría hoy día que no estoy vacunada porque no recibí atención después y no se dieron cuenta, ellos tampoco en ese momento, por lo menos. ¿Y tú crees que fue un olvido? Se habla de que era una persona que tenía poca experiencia. ¿Qué piensas tú que es lo que podría haber ocurrido? Yo la verdad es que pienso que quizás fue un error. O sea, lo más probable es que sea un error, porque cuál es el sentido de que no me pongan la vacuna si hay para todos. No, absolutamente. Y menos mal... Sí, cuando hay una campaña de vacunación y todo. Menos mal que además Ignacio, que te acompaña, tu hermano, estuvo atrás haciendo el registro, teniendo la evidencia, porque la razón por la cual finalmente estamos conversando en un matinal de tu caso es porque la gran duda es, ¿fuiste un caso aislado o esto se ha repetido en varias instancias? He ahí la preocupación y por eso también el Ministerio de Salud se refirió al tema. Escuchemos. Tenemos la información por parte de la Dirección de Salud de la Municipalidad que el evento ya fue solucionado, es decir, la persona fue vacunada correctamente, pero se encuentra la Seremia haciendo la investigación en relación a este hecho puntual. Bueno, y ahí hay un problema de credibilidad, corrígeme si me equivoco, que todavía persiste, porque dicen que fuiste vacunada cuando en rigor todavía no lo ha sido, ¿verdad? Sí, no, no. De hecho, como les digo, ni siquiera me han llamado para preguntarme si de verdad fui vacunada del Ministerio. O sea, no, no había... Yo creo que hoy día quizás como va a salir aquí y quizás en alguna otra parte quizás se dan cuenta que la información que era municipal ya no era, o por lo menos no era mía, quizás no sé si era de alguna otra persona que le pasó, o la que recibió mi dosis. Claro, es muy importante que se acerquen a ti, que la Seremia llegue y se contacte y se genere esa vacunación absolutamente, pero ahí hay una información que está cruzada y, por supuesto, la secretaria Daza no manejaba el dato duro porque acá tenemos a nuestro testimonio y la protagonista. Pero si el hermano no hubiera grabado, no estaríamos conversando de esto. Vale, también está el hermano de Camila, sí. Sí, aquí está Ignacio, porque tú me decías, hiciste una encuesta a través de Instagram y ahí te diste cuenta. Sí, yo llegué viendo el video con... Estábamos todos en la casa y yo llego solo el video a Instagram al final, así preguntándome, cabros, ¿qué ven ustedes? Y el 100% respondieron... O sea, es que nunca me habían respondido tantos. El 100% de las personas que respondieron la historia era la misma respuesta, no le pusieron la vacuna. Y ahí fue cuando yo, a mí se me ocurre, ya hay que viralizar esto y todo y el video se hace viral de una noche a otra. ¿Reaccionaste y llamaste a tus papás? O sea, y es que yo no entendía nada porque nunca me di cuenta cuando se hizo viral. No creí que se iba a ser viral tampoco. Entonces le dije, hablamos con el abogado y dijo, no, bájenlo porque si llegamos a hacer alguna acción legal necesitamos el video. Que finalmente ya se había viralizado, entonces fue como... Cuando despertamos el video ya estaba en todos lados. Tiene que darle que se supiera. ¿Sabes qué? Nosotros con Amaro estamos viendo, mientras ustedes conversan con Vale, el video una y otra vez. Y es bien extraño porque finalmente, ¿por qué no presiona con su dedo? Es inexplicable la verdad. Y mira, veamos el momento preciso. No es inmediato, así que puede ser hasta mañana. Ya. De la página yo me vas tú. Ya. Ahí tú tienes que validar ese correo que me hizo yo me vas tú. Ya. Ahí tú tienes que validar ese correo que me hizo yo mucho. Yo sé que es un detalle, pero quiero reparar además también en nuestro lenguaje. El video se viraliza. Estamos hablando de un virus, de cómo se propaga. Y mira tú además también la preocupación que es que eventualmente tú Camila podrías haber caminado sobre seguro pensando que estabas inoculada y no lo estabas. De ahí lo crítico de este escenario. Oye Ignacio, lo tuyo pasó de la anécdota a un tema más bien nacional. Sí, fue... La verdad es que todo nace como una broma y terminamos en esto, que nos dimos cuenta de que mi hermana no la vacunan finalmente y el video ya está en todos lados. Pero entonces querías vacunar por tu papá, me decías. Sí, porque mi papá enferma el corazón, tengo contacto con mis abuelos también. Entonces yo quería vacunarme sí o sí, estábamos súper emocionados, súper contentos. Entonces casi que celebré después de vacunarme y en la noche nos dimos cuenta que no había sido así. ¿Qué edad tienes? Y tienes el carnet del yo me vacuno. Y tengo el carnet, ahora en este momento no, pero tengo el carnet, sale mi nombre, sale la fecha, la vacuna. ¿Sinovac? Era la vacuna Pfizer. Ah, era Pfizer. Pfizer. Sí, perfecto. Bueno, yo no quiero pensar mal, pero no sé si pasa por su mente la posibilidad de que se guarden dosis para otras ocasiones u otras situaciones. ¿Podría ser? No, no quiero... Espero que no, pero es extraño. No quiero decir que la persona hizo eso, pero uno piensa, podría haber ocurrido en otras ocasiones. ¿Qué pasa si se guarda esa dosis y se entrega a otra persona? Lo que pasa es que es una dosis que necesita altas temperaturas, además ya estaría contaminada. Ya está contaminada la aguja. Pero yo no tengo el dato médico, pero si cambias la aguja, finalmente el líquido es un líquido que está intocado, podría ser reutilizado o no. Me pregunto eso, no tengo la respuesta médica, pero podría ser interesante la investigación. Ojalá que haya sido un error, pero hoy si no... El problema es que faltan ignacios, porque, a ver, hay muchas personas que han sido inoculadas y que, claro, ahora les pueden tener legítimamente la duda. ¿Lo fui de verdad o no? Y cuán vital finalmente es la vacuna. Es decir, si no fuera por el registro, que nace de una broma de Ignacio, observen ustedes. Estaríamos ahora con Camila caminando sobre seguro y resulta verdad que pensando que estaba vacunada y no lo estaba. Y finalmente, además, también observen ustedes la cadena que ella podría haber generado también de contagio, al margen de su propia salud. Eso es lo crítico. Ahora, si eran tres las enfermeras que nos estás contando, solo una es la que hace la manipulación. ¿Las otras dos, de alguna manera, están pendientes de lo que hace ella o tienen otros trabajos? Uno, administrativo, entiendo que anota tus datos. Pero la otra, ¿está mirando? ¿Podrían haberse percatado de lo que sucedió? La otra, mientras te vacunan, te está conversando sobre la información, sobre los datos del mail, sobre cómo que... Pero igual está mirando, está pendiente. Así que yo creo que se debería... o quizás fue un error de las dos, un error en cadena, no sé cómo habrá sido, pero sí tienen una supervisora. Oye, cuéntame de tu edad, cuántos años tienes y qué reparos tenías tú también con el tema de la vacuna. ¿O era solamente el pinchazo? Es más el pinchazo el que me asustó. Tengo 23 años. Y desde chica ahí como que... Soy responsable, siempre me he vacunado, pero es tema ir. Antes me pongo bien nerviosa. Por eso estaba toda la familia apoyando. Exacto. ¿O no? Sí. Bueno, ¿y cuáles son los planes hoy? ¿Qué va a pasar hoy, Camila? Para que nos cuentes finalmente dónde te vas a ir a vacunar, tienes que mostrar algún documento. Nadie te ha llamado, ¿puedes llegar y presentarte y pedir una nueva dosis? Lo insólito es que no la hayan llamado. También. La verdad es que como no me han llamado, no tengo claro cuál es el procedimiento a seguir, porque yo quiero vacunarme hoy. Claro. Porque si no voy a pasar a ser rezagado y si voy yo, después me van a correr para los fines de semana. Y la idea es que se me vacunara el día que yo fui y que era el que me correspondía. Pero, profesor, ¿y tú? Por eso hago mención en el carnet yo me vacuno. Que sale que tienes tu dosis, por ende no te podrían vacunar si llegas sola. Sí, pero no puedo llegar sola, tengo que llegar con alguien o con instrucción de alguien de más arriba, porque teniendo el carnet sale que yo estoy vacunada, cuando no es así. Oye, mira lo crítico además también de que hablamos mucho de la trazabilidad, que es justamente dar con las personas que importan frente al tema del virus y ni siquiera han llamado, han localizado, han ubicado a Camila para reparar en este hecho. Ignacio, dicho eso, quería preguntarte a ti en lo personal, ¿cuántos años tienes? ¿Te has vacunado y tienes ahora dudas? Yo, yo ahora, o sea, voy a cumplir 18 ya en una semana más y, o sea, me genera dudas a cualquier tipo de persona que se haya vacunado, por ejemplo, en este centro de vacunación le puede generar dudas acá en el mismo condominio. Hay dudas de parte de los vecinos porque dentro de todo el centro de vacunación más cercano que tenemos acá de la casa. Pero acá, como dice la Camila, los errores pueden pasar y si fue un error, bueno, dentro de todo hay que seguir confiando porque hay que seguir vacunándose, hay que seguir vacunándose y yo me voy a ir a vacunar. Muy bien. El mensaje finalmente... Yo me voy a vacunar a veces este error... ¿Cómo? El mensaje, nos quedamos con tu mensaje, Ignacio, que es un gran mensaje entregado además por parte de una persona de 18 años de edad, tenemos, ¿verdad?, a su hermana Camila de 23, responsablemente yéndose a vacunar. Ojalá este sea un caso aislado y nos preocupa efectivamente que no te hayan todavía ubicado. Vamos a estar atentos a esa situación, ¿vale? En cualquier momento retomamos contacto con ustedes tres. Seguimos, ¿verdad? Un...